Bueno, esto ya viene de hace un tiempo, ya desde a partir de que empezaron los cambios con la Presidenta, que al principio fue elegida por los votantes de Moreno como Frente para la Victoria, respondiendo a un proyecto, en su cambio hacia el Frente Renovadores, donde comenzaron los problemas. En especial con nosotros, en diferentes detalles donde a compañeros nuestros de nuestra oficina le tira indirecta o le dice cosas como, no sé, un compañero nuestro fue a la oficina y le dice todo lo que entra a la oficina es mío, ahora vas a trabajar acá. O sea, constantemente ese tipo de chicaneo hacia ellos o que la oficina nuestra no es nuestra oficina, sino que es la sala de sesiones, que ya la va a recuperar. Constantemente cuando los ve solo, le tira, digamos, esas indirectas y como demostrando el poder que ella aparenta tener. Amadrentamiento, hostigamiento, persecución. Tal cual. Ninguneando a los compañeros que nosotros tenemos también. Muchas veces ellos quieren venir a mi oficina y los mandan al segundo piso y también se burlan de ellos. Bueno, toda esa clase de cosas que nosotros tenemos que estar soportando desde hace un tiempo con Mónica, con la presidenta del Consejo Escolar. Que en esta oportunidad también quiero recalcar que yo con ella personalmente no tengo ningún problema. O sea, ahora sí quiero aclarar que yo al Consejo Escolar de Moreno, o sea, yo o nosotros como fuerza política no venimos a ser amigos. No estamos hablando de cuestiones personales, de cómo es o cómo no es cada persona. Sí a las ideas. Y en este sentido es medio, digamos, incoherente las ideas que las llevan, porque entra como Frente para la Victoria respondiendo a un proyecto muy fuerte que es el proyecto nacional y popular y cambia el Frente Renovador. De ahí ahora se manifiesta que ella es de cambiemos. Entonces, en ese sentido no vemos coherencia en su discurso. Nosotros hace un tiempo hemos presentado diferentes notas pidiendo información porque obviamente toda la información del Consejo Escolar pasa por presidencia. No está mal. Ahora sí, nosotros como cuerpo de consejero tenemos el derecho a poder estar informados de todas las cuestiones que suceden en el Consejo Escolar. Como en su momento el Frente Renovador lo reclamó con justa razón, porque me parece que tiene que ser así. Ahora bien, nosotros hemos pedido informes a la Comisión de Personal de la cual no hubo respuesta. Hemos pedido informes a la Comisión de Bienes y Servicios por cuestiones que nos quedaban, resultaban dudas que teníamos con cuestiones de infraestructura, no nos daban respuesta. Hicieron una reunión, plantearon una reunión para el viernes y luego nos avisaron que se suspendía. Plantearon una reunión para el lunes y no íbamos a estar la totalidad porque nuestras tareas no nos permitían estar en esa reunión. Se suspendió esa reunión y entonces desde ahí no tenemos noticias. Recordarle a la gente que también nosotros hemos presentado proyectos de los cuales también fueron pasados a comisión y nunca tratados. Proyectos muy importantes como el de salud, que ya lo habíamos charlado en otra oportunidad, que nos parece increíble también porque no estábamos inventando nada nuevo, era solo de la plata que entra al Consejo, destinarla para reforzar la limpieza de las escuelas cuando hubo muchísimas enfermedades respiratorias y como casos de gripe A también en las escuelas y en ese sentido hacen oídos sordos por solamente salir un proyecto desde el Frente para la Victoria y mucho peor cuando viene de parte de la Secretaría que nosotros representamos acá en el Consejo Escolar a la organización Tupac Amaru. Entonces en ese sentido nos sentimos sumamente perseguidos.